¡Vamos al partido! ¡Al más importante! ¡Es la final y queremos ganar! Somos el mejor equipo, hoy somos grandes amigos Cada tarde entrenamos y nos hemos esforzado Esto es lo más importante, pero queremos ganar Pero si perdemos, nos divertiremos Mucho aprenderemos y será especial ¡Vamos al partido! ¡Al más importante! ¡Es la final y queremos ganar! Somos el mejor equipo, hoy somos grandes amigos Cada tarde entrenamos y nos hemos esforzado Esto es lo más importante, pero queremos ganar ¡Vamos al partido! ¡Al más importante! ¡Es la final y queremos ganar!